Música Buenas chicos como están bienvenidos a este nuevo let's play Y esta vez les voy a mostrar un juego de PC Que realmente me ha llamado mucho la atención Y que se llama Ground Control Bueno, básicamente es un juego de estrategia Realmente fue uno de los grandes juegos que ha hecho Sierra En el año por ahí por el 2000 Y los requisitos mínimos para jugar este juego son simples Bueno, requiere un procesador Pentium 2 de 233 MHz O un Pentium 2 de 200 MHz con una tarjeta de aceleración 3D 32 MB de memoria RAM 250 MB de espacio libre en el disco Y un lector de CD Tarjeta de video de 4 MB O sea, no pide nada Direct 7 Direct X7 y Windows 95 98 Y una tarjeta de video compatible con Windows Muy bien Como ya saben es un juego que no requiere mucha gráfica Lo que sí les puedo detallar es que es un juego que me costó poder grabarlo Ya que gráficamente no podía tomarlo con ningún capturador Así que me vi limitado en el tema porque los videos introductorios Y los videos que van dentro de cada misión no van a poder ser grabados Si señor, una pena pero Voy a tener que cargar la primera partida Ya guardada Así que No soltamos el video Y yo Y yo Bien Nada más que decir Ya escucharon la A la niña Ahí es, me parece Bueno Nosotros correspondemos en estos instantes a la orden de Kryven Que es la que está luchando contra el otro bando Por lucha de poder, recursos y toda esa cuestión Varias En distintos planetas Ya que en la Tierra ya no se permiten los conflictos Armados Ya todo está regido por Armas nuclear y hués raras 10 minutos Me estáis huayando Ok Ya se pueden fijar que Bueno Es un juego de estrategia en 3D Se pueden hacer acercamientos en primera persona Cosa que En distintos juegos Un poco más anteriores Al año 2000 Ya estamos hablando 90 y tanto No existían O sea Estamos hablando de un juego Más o menos pionero en este tipo Su sistema es básicamente Más o menos Parecido a lo que se conoce ahora actualmente como el Campo New Heroes Las unidades no se mueven por sí solas O sea Son independientes En algunos sentidos Pero Actúan en base a pelotones Es un gran ventaja Es un gran ventaja Al momento de dirigir tropas Porque No estás pendiente de una unidad que de otra Puede centralizar El ataque a un grupo específico Con un grupo específico Y hemos iniciado el combate Lo único que me voy a levantar Es el tiempo de renderización Que me voy a tener que mamar Por grabar este juego Vamos a subir mejor Y nos vamos rápidamente A esta zona Donde se encuentra Nuestro objetivo Vamos a proteger al TAT Avance mierda Avance mierda Avance mierda Lo bueno es que el TAT De comando Puede curar A sus A sus tropas Y se transforma En un gran aliado Ahí tenemos a este hueón Pronto va a morir Muérete Ha muerto Vamos Arranque mierda Vamos avanzando Malditos De la orden del amanecer Están re jodidos Bueno así es señores A miércale Nos quedan solamente 5 minutos Para poder destruir esto Y poder Hacer una prete Que 3 3 4 6 6 7 7 8 7 8 9 10 11 11 11 11 12 12 Ok Ok Bueno y creo que ya hemos completado la misión Tenemos 4 minutos de sobra Solamente nos queda llegar al lugar y obviamente que nos hagan la extracción desde hacía mucho tiempo que no me acordaba de este juego así que me agrada tener que hacer un video de estos y con una misión cumplida nos vamos a despedir será mejor que realicemos más maniobras como las llegamos rápidamente nos llevamos algo que tenga valor para la orden y salimos antes de que puedan mandar repuestos con nuestro patrullero luchando por una posición contra una nave de combate de los amanecidos ni siquiera podemos tener una telemetría de frente de los efectivos la verdad no tengo ni idea pero yo creo que eso va a ser arena de otro costal y en un próximo video seguiremos viendo como acontece ya que este juego posee bastantes bueno con muy limitadas clases de de unidades pero bastante buenas en sí porque poseen habilidades especiales cada una entonces a veces me han durdido el juego bueno eso se lo iré detallando en el próximo video así que los dejo hasta aquí espero que les haya gustado suscribanse comenten sin nada más tener que decirles chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video